¡Hola a todos! Soy Sofía del Prado. Hoy vamos a disfrutar. ¿Os venís? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Games. Esta noche os adelanto que tenemos partidazos y partidazos además que van a ser trascendentales. La primera parada la haremos en la Liga Española con dos derbis que involucran al Barça y al Atlético de Madrid. Y no me puedo olvidar del partidazo que va a jugar también el Real Madrid en Euroliga contra el Fenerbahce. Estos son nuestros ya típicos tradicionales. Tres pelotazos, pero es que este fin de semana, como dices, ha dado para muchas veces de acabar. Me voy con Marc Vila que ya se ha preparado para hablar de ese partidazo, el clásico de Euroliga y la final de la Super Bowl. Pues en juego el liderato de la Euroliga que ahora mismo lo ostenta el Real Madrid. Sí, mañana partidazo lo que se va a vivir en el Within Center. A las nueve menos cuarto de la noche el Real Madrid recibe la visita del Barça. Encontramos tanta igualdad también en la cuota de estándar porque llegan, yo creo, con un balance muy similar. Los actuales campeones de la NBA, sin duda, un partidazo, un duelo de titanes donde el espectáculo está asegurado. Pues sí, aunque parezca fácil, están jugando en el Staples Center en casa de los Lakers y bueno, no va a ser del todo fácil, fácil. Así que veremos qué pasa con ese partido. Son todos los nombres que yo me acuerdo que tú eres muy original poniendo nombres. Bueno, con nombres asiáticos, no sé yo, bueno, le voy a poner a uno Pong. ¿Cómo? Pero bueno, al señor, al... Pong, sí, al señor. Pong. Pong. Vale, muy bien, pues Sakura y Pong, muy bien. Es que yo digo que Sofía es la chica que tiene que poner los nombres. Cambiarle el nombre al programa y llamarle de Game Pong. Pong, mira, es que hasta con el deporte... Pero ¿de dónde has sacado tu esa capacidad inventiva, Sofía? Bueno, lo he visto y me ha dado nombre de Pong. Muy bien, pues no lo había escuchado nunca, así que Pong. Imagínate que algún día tenemos algún partido de ping pong que comentar. De ping pong, sí, total. Los Lakers no acaban de encontrar su dinámica en esta temporada, ¿no? ¿Parla francés? Un petit pé, es que vous voulez, Madame Sophie. Je vais parler de le... No, no, no han cambiado de canal, seguimos de Game Show. Seguimos, sí, seguimos de Game Show. Hola, apostadores, arrancan los cuartos de final con la roja importante. Solo por entrar a tu cuenta te regalamos una apuesta de un euro gratis cada día que entres. Sportium 1 puedes cobrar tus ganancias en efectivo en cualquiera de las 3.000 tiendas Sportium que hay repartidas por toda España. Buenas noches, España, y bienvenidos a todos a la gala de elección de la nueva Miss Universo España. Trece sueños, trece ilusiones, llevan preparándose meses, soñando con esto, incluso años. Y por ello ya son ganadoras y por eso quiero pedir un aplauso para las candidatas a Miss Universo España 2021. 21, ¿satisfechas de poder vivir esta experiencia de ser una de las trece de muchas mujeres que se presentaron a ese casting en Madrid? Esta mañana ya nos facilitan un poco el camino para saber quién es la mejor embajadora de España. Claro, y también hay que recordar que además vienen de un casting en Madrid con muchas más chicas que se presentaron, con lo cual esto está ya muy seleccionado y bueno, pues por eso hemos estado con ellas aquí una semana conviviendo, disfrutando, pasándolo bien en Lagos de Fañabé, Los Olivos y todas las actividades que nos han preparado. Ellas ahora tenían que disfrutar, se lo hemos hecho saber esta mañana a todos los miembros del jurado, que hoy es un día para disfrutar, que solamente puede ganar una, aunque sean muchísimas las que se lo merezcan. Yo lo que digo siempre es que todas son ganadoras ya por el hecho de estar aquí, porque hay mucha gente que se ha quedado en el camino y que disfruten porque es lo que se van a llevar. Así es. Gracias Jorge, que disfrutes y suerte.